Pues ya vengo llegando al World Trade Center para entrar a la Mole Comic Con A ver qué tal está ¿En qué? ¿Dónde estoy? J3 Ok, muy bien Ahí está, listo, ya llegamos La Mole aquí en la Ciudad de México al World Trade Center Y ya hay gente disfrazada, cosplayeros Miren aquí hay más cosplayeros ¿Qué tal, eh? ¿Bien? Esparota Hola Hola Tiene pena, no sé por qué tiene pena, se viene disfrazada, no entiendo Les soy sincero, iba a venir, se me ocurrió muy tarde, iba a venir disfrazado de policía Como el T-1000 de Terminator Pero pues ya ayer en la noche se me ocurrió mi disfraz y dije Voy en la mañana a comprar uno, rentarlo No, o sea, ni me dio tiempo ni lana, ¿no? Pero prometo que igual para otra convención, Halloween o algo así Sí, sí me voy a vestir de T-1000 Sería bueno, ¿no? Aquí está Shredder y Avila O'Neil Oh, las tortugas ¿Dónde están las tortugas, amigos? ¿Dónde las dejaron? Ya se perdieron Bueno, tú ya las mataste Pero, ¿y Leonardo? No sé Lo perdimos desde hace mucho Pero estamos en la búsqueda Les quedaron muy bien sus trajes, ¿eh? Snake, eres tú Te descubrí Te lo descubrimos Snake sí tiene los dos ojos Era un mito ¡Exacto! Solo lo hace para intimidar ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vientos! Ya dándome unas vueltas por los pasillos de La Mole La verdad es que para mí lo que vale mucho la pena es donde están los stands de Yankees ¿No? Este, aquí donde se puede encontrar todo tipo de artilugios Memorabilia Cosas para fanáticos Hay muchos cosplayers que se vienen desplazados Pero estamos en el stand de los mejores peluches del mundo Sol Kawaii Sol Kawaii Aquí está Y la verdad es que lo tienen muy bonito Es un stand bien puesto Todos los demás están como muy de tianguis, ¿no? Así de ¡Oyele, marchante, pericuapa! Y estos no Estos le echan ganitas Ahí está su teléfono 5539 556248 Ahí está Cabe recordar que todo lo que hacen es a mano ¡Listo! Ya regresé, amigos ¡Este es de Aura, ¿verdad? Sí Este me lo voy a... Aura, este es para ti Para que salgas en el encorto con esto, ¿ok? Muy bien Y tenemos aquí... ¡El pan zombie! La verdad es que son el mejor stand Muchas gracias Pues es que está muy bien hecho La maderita, lo hicieron bien Sí, claro, claro Y la zanahoria que ya se vendió, ¿verdad? Sí Muy bien Síganlos en arroba sol kawaii Arroba sol kawaii Cigarros Philip Morris Y nos están enseñando cómo se fabrican los cigarros Esta es una máquina Esto que ven aquí es el tabaco Vean cómo ahí está cayendo el tabaco Este es el tabaco Que se introduce en el cigarro Esto Es el cigarro Se crea un tubo infinito de cigarro Esto ya trae adentro el tabaco que vimos allá Y de este lado Se le coloca el filtro Vean ahí están los cigarros Que se pueden ver De hecho vean de este lado Está el papel Del filtro Y ya de este lado Salen los cigarros fabricados En esta fábrica Se crean 26 mil millones De cigarros al año Alex, ¿cómo estás? Bien, bien Qué gusto saludarte Igualmente hoy es increíble tu traje Muchas gracias Casco se prende Se estaba recargando Ah, muy bien Oye, ¿cuándo te tardaste en hacer esto? Este lo hice en colaboración con un amigo En el 2008 Ya la armadura tiene ya sus años Ajá Y un mes de trabajo más o menos Son materiales flexibles Y el casco también tiene su chiste, ¿no? Sí, el casco tiene unos broches aquí con imán Una vez que lo cierras ya no se abre Ok También tiene su sistema aquí de luz Wow Se prende Y también las manos prenden Sí, también tiene un sistema de luces de automotrices De alta luminosidad Mira, este está recién cargada Órale Ay, sí Alumbra un poco más Si se va la luz Puedes encontrar fácilmente objetos con tu guante ¿Y solo has hecho Iron Man? Fíjate que el día de ayer estuve en el Doctor Strange También en la película de Marvel Me puse las canas blancas Ajá Y pues básicamente ese es el personaje favorito que me ha gustado encarnar Desde hace mucho tiempo Iron Man Claro Aunque hice a Freezer, hice un Guasón, hice un Marciano Bueno, pues es que también te pareces a Robert Downey Yuna Sí, pues trato de dejarme la barbita Y aparte ya ves que él ha publicado dos veces Claro Mi foto en su Facebook oficial Claro Y la foto esa famosa de los tacos al pastor Eres tú Soy yo De hecho la pones en Google Iron Americano y aparece la foto Bien, entonces ¿Se puede vivir de ser cosplayer? Fíjate que tal vez no lo vería como una profesión formal Pero tiene que ver con el oficio creativo Yo he vendido 24 trajes de Iron Man para clientes diversos, personalizados Aunque en realidad mi línea, yo soy escultor Entonces yo me dedico a hacer trofeos, preseas Ya Para programas de televisión Ok Y para teatro también, escenografías, elementos escenográficos Pero el cosplay también es una profesión Bueno, no más bien una profesión, una afición Muy noble, es un hobby que también exige que inviertas materiales De buena calidad y tiempo y creatividad Y te la pasas bien Sí, claro, haces muy buenas amistades Que comparten contigo la cultura geek El cine, la literatura, las películas Y pues es sano todo este ambiente Totalmente, muchas gracias Alex, eres increíble Excelente, gracias Aquí están las figuras de verdad Las bien hechas, las que cuestan 15 mil pesos Oh, bueno Estarles, brutales Detalle El doctor Crane Está increíble esa Iron Man, ¿no? Ese no dice cuánto cuesta Y aquí hay una Pokebola Esta Pokebola en realidad es una pila Creo que como de 6 mil miliamperes Ah, no, ¿de cuántos miliamperes? De 12 mil miliamperes Cuesta 600 pesos Está padre Y aquí en la fábrica de cigarros Philip Morris de Guadalajara Hay un ala exclusiva para producir cigarros Que se van al mercado japonés Que son de esta marca Yo en particular nunca la había visto Pero vean Son 20 Esta es la presentación del cigarro y la marca Esto se va directamente a Japón Los japoneses tienen un rigor de calidad especial Y bueno, por eso tienen un ala exclusiva en esta fábrica Para ese mercado Hacia límite Vamos a Richard A hacer unas tomas ¿Estás listo? Qué bueno que traes el cintro a un puesto Sí, pero no me gusta la velocidad ¿No? Bestial ¿No? No creo Bueno, pues agárrate Este es el BMW Serie 5 El nuevo Con más de 28 asistentes de conducción ¿Qué es esto, Juan Carlos? Es la primera vez que lo voy a hacer con personas arriba Sus conejillos de indias Adiós amigos Se la pasen muy bien Pero imagínate que dejaste El coche está muy encerrado Y tú lo necesitas mover Ajá Entonces lo que haces es Mantener este botón siempre presionado Arranca el motor Arrancas el motor Es cuestión de segundos En lo que el sistema hace contacto con la llave Ajá ¿Con este ya lo estás controlando los dos? No Con este Este, sí Es que también se prendió este Por ejemplo ahí Yo me hago para atrás A ver Pero te va a pegar Exacto ¿Qué pasa? Ya detectó que había alguien ahí Sí ¿Qué pasa si ahí No está detectando nada? A ver, échale ¿Qué pasa si yo, por ejemplo Estoy platicando contigo Aguas, aguas Automáticamente el sistema Perro Perro, el niño Cualquier cosa que Tenía cuidado Y hasta cuántos metros puede ir avanzando Aproximadamente tres Pero tú siempre puedes ir O sea, no se trata de tener un coche con tu remoto Claro Se trata de simplemente Tener una función En donde tú puedes acceder fácil al vehículo Y puedas sacarlo de un lugar donde esté cerrado Entonces para sacarlo Es importante que siempre tengas la visibilidad Bueno, pues ahora vamos a ver una de las coqueterías Que tiene la nueva generación Del serie 5 de BMW La generación 7 Está muy bueno Miren, nada más Puedes tener control de tu música A través de gestos Voy a subir y bajar el volumen De esta manera Javier, ¿a dónde nos vas a llevar? ¿Por qué vamos todo el equipo? ¿Quién sabe dónde? Recibí una 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 llamada No, no una llamada No, un mensaje ¿Sí? Que tenemos que ir a un punto de encuentro Es como un rally Ok Sí Pero es súper secreto Nadie sabe qué onda Nadie sabe Súper secreto Lo que sí sabemos es que no hemos comido Y tenemos mucha hambre Creo que incluye algo de alimentación Creo Vamos a hacer una apuesta ¿Quién viene atrás? A ver ¿Quién llega primero? Sí No, no A nosotros va el ingeniero Matuk Ah, sí Exactamente Ellos van en primer lugar Venimos en caravana Segundo Nosotros vemos en segundo lugar Segundo Pero Pero Yo no veo al tercer carro Y hay alguien muy despistado manejando, ¿no? Sí Ese tercer carro Lo maneja una persona muy despistada Pero ¿Quién es esa persona Shinigami? Susana Nuestra querida compañera Susana Hay que apostar Entonces ¿Cuánto va a llegar? ¿Y a qué horas llegue? Yo digo Que va a llegar Diez minutos después de todos Yo también Sí, amigos Hoy nos toca comer en bola En bola Aquí ¿Pero qué? ¿Hemos llegado? ¿Acaso hemos llegado? ¿Qué? Ahora todo tiene sentido ¿Por qué? Es una Mac Es como cuando en la escuela Cuando en la escuela Te llevaban de premio a McDonald's Exacto Ya llegamos ¡Uuuh! ¿Están listos chicos? Sí, capitán Estamos listos ¡Uuuh! ¿Dónde vamos, amigos? De excursión al McDonald's Sí, pero ¿Solamente somos tres o qué onda? No, vamos todos El equipo uno cero Es que No teníamos nada que hacer No, más bien no traemos comida Lo que pasa es que existe la teoría De que Si mezclas helado de McDonald's Con papas A la francesa Saben buenas Y La verdad yo no lo creo ¿Es la técnica de quién? ¿Del ingeniero, no? Es la técnica del ingeniero Efectivamente Entonces Como no le creemos al ingeniero Vamos a comprobar Vamos a comprobarlo Y tú, Hugo, estás en un gran dilema, ¿no? Yo estoy en un dilema porque Pues He seguido una dieta durante mes y medio Y posiblemente La va a quebrar La va a quebrar Posiblemente o seguramente Porque ya vas en camino Sí Seguramente No creo que te quedes a solo vernos y comer Pero Nada más Se va a suspender durante un momento Y después continúa Ya tengo permiso ¿Y tú, Moped? ¿Yo qué? ¿Tú qué vas a pedir? No sé, ahorita voy a ver ¿Tú se has comprobado la teoría De las papas y el helado? No ¿Tú también vas a comprobar la teoría? Así es Muy bien Cajita feliz Cajita feliz Yo voy a pedir una hamburguesa de Popeye Ah, ya se pasaron aquellos Allá en su lugar, Susana Allá Se pasaron A ver si ni a mí ¿Quién falta? ¿De qué? De llegar De llegar Es que hicimos una apuesta ¿De cuánto íbamos? ¿Iban ellos a tardar en llegar? Porque se iban a perder Nosotros calculamos Diez minutos Por lo menos, ¿no? No, todavía no llegan Vengo desde Cuitláhuac Yo desayuné aquí No se ha ido Yo hasta me puse traje Para venir a McDonald's Ah, que elegante Estuvimos a dos minutos De ganar La apuesta De diez minutos Tarde Hola, buenas noches ¿De qué tanto te ibas a tardar? Y antes de que te pasaras Hora de comer ¿Ya meditaron? ¿Ya están todos? Media hora después Ya llegaron solo al postre, ¿no? Pasan, pasan Ya ni hay nada Mira, un poquito de coca de dieta Ajá Un poquito de Sprite Ajá Y acá hay otro Este Tecito ¿No? Y limón con cascada A ver, vamos a ver Yo también, ¿no? Ya Ya ¿A qué sabrá? Sabe igual Veo que hacen bien la tarea Sí, muy bien Sí, a ver Ok McNuggets de diez Hambúrguese de Popeye Ok Primero las papas Y luego a la hamburguesa ¿Ah, en ese orden? Yo así me las como yo también Así soy yo No ¿Tú? No me juzguen No, yo primero hamburguesa Y luego papas Ok Es que yo todo junto Para que sepa bien ¿Todo junto? Sí, todo junto Va a quedar en el mismo lugar Exactamente Refresco Pero falta el postre A eso venimos A eso venimos, sí ¿Verdad? ¿Aquí todo bien? ¿Hamburguesa? Sí La especial, según Igual También Aquí Hamburguesa Queremos Queremos probar lo mismo Porque luego Nos da envidia Ok, muy bien Susana Gracias ¿Qué pediste? A ver Un Bacterio de cuarto de libre ¿Fresco? ¿Pero es hamburguesa? Ay, no sé Pues me robaron Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, pues ya acabo el Vive Latino Tocorroncos Pero como no traje coche Me voy a ir en Uber Y lo que implementaron los cuates de Uber Esto es chido Porque hay un área Porque hay un área En la parte de enfrente En el Palacio de los Deportes Exclusiva para Uber Entonces tú te vienes para acá Lo pides desde aquí Y ahí llega Y te avisan cuando Cuando ya está listo Así ya no se hace tanto relajo Se organiza Buena idea Y además no está carísimo Otro detalle Completo de Uber Es que Aquí te Hay unas mesas con agua Entonces pues Mientras esperas Tomas tu agüita Bien Por los amigos de Uber Ahora sí A lo que venimos Exactamente Todo lo anterior Fue un Una botonita Un preludio Porque ya viene lo bueno ¿Cuántos van? Cuatro Sería el cuarto Y el rey con un Una mandadarista profesional Este lo domino perfecto Gracias ¿Uno más? Uno más Aquí está el bueno Es que este es para ¿Te me falta algo? No, lo pedí solo Porque va con papas Ay, perdón Perdón Disculpa Estás golpeando a la gente Yo seguía grabando Disculpe De modo Hasta gritó la señora Sí, te va a demandar Te va a demandar A mí no le dije guapa Están listos para presenciar Lo que se debe de hacer Con un postre de McDonald's Ah, es el legendario Postre de McDonald's Tutorial Esto es Es un exceso Porque hay mucha A ver No son todas para mí ¿Qué? Vamos Pues esto No lo hagas en casa No lo hagas nunca Porque es un Sonday que es como helado Pero esto no es de vainilla Es un helado blanco ¿No? Como Trasgénico Y comienzas Incrustando una papa Le pones helado ¿Sí? ¿Así? ¿Y? Van Veras reacciones Una receta única Masterchef No sé qué están haciendo Con el señor Benito La Madre flor Es más Quiten a NetMichel Y póngalo de conductor Por favor El que sabe Sabe de gourmet ¿Qué tal? Bien La verdad Está 2-3 2-3 ¿Sí, no? Sí, no, no está tan épica Y de hecho Ya quien empezó a hacer marranadas Ya fue Susana Ya está A ver ¿Cuál es tu técnica primero? Este Remojar a la papa En chipotle Y luego Echarle helado No sabe mal Como que le da un toque De chocolate Y de verdad Chocolate Con chipotle Bueno No, gracias Te dejamos que lo disfrutes A ver Hugo ¿Te quedó claro? A ver Voy a hacer La Para final Eso bien, bien Lo hiciste bien ¿Tienes estilo? Y luego Está chido Se siente El contraste de salado Con dulce Es el chiste Yo creo Claro, claro Y el caliente frío Exacto Una cocina molecular Exacto Molecula 1 Mira Aquí está Unas duras Y le pones suficiente Para que Al momento de comer Explote adentro ¿Cómo van? Bien, ¿verdad? Bien, bien O sea, sí lo están haciendo Sí Ahí está Palita Y helado Ok Ok Bien, bien Muffet Ya vas muy bien Excelente Sana, ¿qué tal? Muy bien También con chipotle Ajá ¿También con chipotle? ¿También con chipotle? ¿También con chipotle tempranero? ¿Cereal? Sí, sí El leche con cereal Muffet Y el cereal, ¿no? Sí, sí, sí Aquí puedes hacer una réplica Y le echas las papas Ya directamente al vasito ¿No? Pero cortadas O sea, una papa grande Pues no cabe Tienes que asesinarla Además, así Un poquito Y tampoco es mezclarlo tanto Nada más que se queden ahí Para que se vayan hipernando Y ya agarras con una cuchara Bien, bien Esa es una buena técnica Es más elegante Uy, entonces ya está Super Mario Run ¿Ya lo instalaste? Estoy tratando de descargarlo Pero, pues Pero sí, ya se bajó, ¿no? O sea, ya está disponible Para los que estaban Preregistro, ¿no? Ya está Instalado Ah, ya está instalado Listo ¿Abrís? Ya llegué No, no Es que ya fui a que todos comieran Ah Ya, o sea ¿Les gustó? Les gustó Mira cómo conviven todos Uy, se conviven cabrón Sí Mira Y son 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 las gotas de la felicidad ¿Sí? Susana, ¿por qué te bulean? ¿Te pierdes mucho o qué? Pues sí Sí, es difícil concentrarme Después de un buen mactrio Ahorita sí me preocupa que me duerma Por el mal del puerco Un cafecito en la oficina Y ya estamos Yo tengo que grabar tips and chips Pork disease Pork disease O sea, más del puerco ¿Te gustaron las papas con helado? Están buenas No son la gran maravilla Pero están buenas ¿Te gustaron las papas con helado? Sí, o sea, sí Sí lo volvería a hacer Pero no es algo Demasiadas tus expectativas Sí Ya Sí Yo creo que Es que Lo hypearon mucho Es un Pero platícanos ¿Qué pasa con los Twinkies? Ah, es que hay un postre muy bueno Los submarinos Este compran ya sea Twinkie o submarino ¿Es lo mismo? Es lo mismo Pero pues sí los puedes comprar Marcas diferente No, güey, te nos regalan No, o sea, si no se dan cuenta Pues eso salen gratis, ¿no? Claro Es poner a hervir Este, una ¿Hervir? ¿Hervir? No, bueno, a calentar Hasta este El aceite El aceite en una olla Así que parece una piscina Y ahí los echas unos cinco minutitos ¿Cinco minutos? Cinco minutos Bueno, no sé cuánto O sea, el chiste es que quede como Este, una capa crocante Ajá Rica, sí Rica El chiste es de que Cuando ya se sacan Se tienen que poner a A escurrir Porque tienen mucho Tres meses Mucho aceite Tres meses Escurriendo tres meses Sí, se come cada tres meses Ya Y cuando lo muerdes Es una fiesta de Sabores en tu paladar Y texturas Órale Háganlo, ¿eh? Háganlo No, manes, otra vez Es que la cámara de esta madre No la agarro todavía ¿Por qué? No recuerdo nada Ahora sí estamos grabando Entonces necesitamos un desarmador ¿Por qué? Entonces necesitamos un desarmador Para comprar un desarmador Porque Nada más tenemos este Tenemos este Y pues Paulino no puede No, que está todo chato Entonces vamos a Necesitar otro desarmador Y nos vamos a volar Yes Aquí va a ser la oficina de producción Exacto Nos damos nada más De un cuarto a otro Pero Pues a sacar Cosas Y por arte de magia El mueble Llegó abajo Ya, ya lo estamos logrando A ver ¿Qué estás haciendo? Pues es que está muy incómodo Fíjate No se ve nada Pero es que Está muy incómodo Meter ahí No se ve nada No cabe la mano Pero bueno Creo que sí lo estoy logrando Te salió un tornillito En el ombligo Aquí Vas a la oficina de Hugo Y de Bernardo Aquí Ya no estoy moviendo Les va a quedar muy bien